¡Aplausos! Yo te besé, un hechizo fue amor, ¿cómo pudo acabar? No me hagas eso, no me hagas que yo siempre te amaré Ya no me diré, voy a escaparé, yo siempre te amaré ¡Aquí me llamo, me duele tanto el sol, tan amor en mi derribución! Lo que tú te hiciste, tú fue destruir, solo fue destruir ¡Aquí me llamo! ¡Aquí me llamo! ¡Aquí me llamo, me llamo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Yoshoshes! ¡Ricky E. Carlos!